¡Hey, pitito bis! ¿Qué decir? La viciada continúa. Y volvemos a estar aquí, 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 para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Rubius se ha flipado. Acabo de compartir con Rubius. Madre mía, madre mía. Luego voy a ir a por él, si está por ahí. Bueno, Rubius, a ver. Alguien que se llame Rubius. Obviamente, no empecemos a decirle a Rubius, que ya lo sé, que no es Rubius, ¿vale? Vamos, imagino que no será Rubius. Y estamos aquí cogiendo bolitas, escapando de la gente que está loca. Escapando de la gente. Johnny, la gente está muy loca. ¡Hala! Vale. Esto también es un poco de suerte. Pues coger con un jugador que no... Que no sepa demasiado, porque es que yo llevo jugando a esto, no hay menos, también, ¿eh? No os penséis que llevo aquí mucho tiempo. O que... Que va, que va. Yo empecé a jugar antes de ayer, o sea que fijaros. Y ayer ya subí un vídeo que me había tirado horas aquí jugando a la bestia. Lo que pasa es que, ¿qué haces contra esta gente? Fijaros qué bolón. ¿Qué hago yo ahí? Contra ese. Y me lanza un escupitajo y me coge. Uy, 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 Una canción Y un Me voy a poner para atrás Piccolo, hostia, que guapo El siguiente me lo voy a poner, ese El rosa No quiero ver nada con el rosa Ese ya me ha comido antes el que ve el opeste El lo han jodido, por cabrón No le está mal Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, se me ha escapado Justo te ha venido, perro Justo, justo te ha venido Realmente no me gusta Está jugando conmigo, eh Porque me voy y vuelve el cabrón Míralo A ver si empieza a fusionarme ya Romania Six point Vale, ahí he crecido un poco ya Las manos abiertas Para hererte tanto Cabrón, es que viene a por mí El hijo de puta Aquí di la vuelta al virus Esto se llama táctica Tengo una táctica perfecta Madre mía Perfeccionada durante Siglos de antigüedad Para trabar Nos hacemos unas pajillas Sin maricoladas Para liberar tesoros Hostia que me traba Ahí voy, ahí voy Casi que me voy a ir Me voy a ir Porque si no me va a pillar Esta guarrilla Me voy a esconder aquí Detrás del diploma Porque es que si no Este chaval me va Me va a dar la del pulpo Porque tú eres la rosa A ver si pillamos algún Chavalín Para tragarnos Ese que es Es una hojita Oh tía Que viene Johnny Johnny te alquilo tío Que estás muy loco tío Y perdeme contigo Entre la oscuridad Mira que perro Mira cabrón Y no entiendo La razón De mi existir Toda la noche En la calle Anoche en la calle Cuando llegue El nuevo día Dormiremos A la orilla De la mar Venga que empiece la fusión Venga que empiece la fusión Joder Ahí venga Fusiónate 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 Tío Me voy que tengo miedo A ver aquí Finlandia Es que como te pilles Te voy a dar por toda Apenas Finlandia Que tiempo Para que os hagáis una idea Ayer donde pone Score Llegué a estar En los En los En los 1200 y pico Hostias Este que hace aquí Hostias Ojito Pelín Yo no me meto aquí En peleas gordas Que no quiero saber nada Mira si ya se ha hecho Pelotitas Hostia Hostia Para aquí abajo Mira Polanto 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 Polonia Eso será la bandera Polonia Una pokeball Para ese Ni lanzo Porque Poca cosa Lo que me importaría Hostias Vamos para abajo Que no Elegante Hostia Esta es la táctica Perfeccionada Durante siglos Es una cagada Realmente Todo hay que decirlo Ese trozo Me lo chupa Pero bueno Pero ahora llegan Ese por ejemplo Me chupa un puñado A ver si se ha puesto fino Cabrón Pero bueno No ha sido mala partida Si Si crees que voy a ir A por tu bolita Uy Te salió mal La jugada Saiyans Super Saiyan Super Super Saiyan Y Y Y Y Ahora te puedo coger A ti Super Saiyan Hostias Ti 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 Si Y el dedo va a caer No me flipes chaval Oigo ese Se mete directo Si pues te la voy a quitar Cabrón Ya Que te jodan Ya crees que puedes Tantear conmigo No flipes Si si Me han se ha lanzado Mira O no Ya del rollo Esto que parece que va lanzando boli Bueno no no Creo que es que si me he pegado una escupita Dejo me coge Es que fijaros Es que estoy hasta que yo Es que no puedo No puedo ni Yo creo Es el gameplay El más silencio del mundo Macho Mira mira como viene por mi Como unas perrillas Uy 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 Que ahora que Ahora no te atreves O que Tío Que se sigue siendo grande Vale de mi ha pasado bastante Por lo menos de momento Ha pasado de mi Que digan Que fan Bien ahora se tiene que ir medio calar un poco Que buen día Es lo que tienen a apagar los ordenadores chicos Hay que apagarlo de vez en cuando O sea que me lanzas Pola esto está tonto Que es que es que de verdad La gente está flipada de la cabeza macho Hostia Vamos a por ello Germani Uy 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 Mira 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 Es que me dividiría en dos macho Pero no quiero No quiero porque ahora que estoy grande Sería un error Mira mira Uy 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 Me voy a tomar por el culo Mira He llegado al 10 Vale ya estoy feliz Ya con esto estoy feliz Vale He entrado En el gordo Vale Germani He estado en el listing Ahora me ha cogido otro nazi Ahora estoy yo Ahí está Dame dame Estoy en el 9 Jeje Jejeje Vale A ver si fusiono Me gusta Es como que voy más seguro fusionado Soy el 8 El 8 El 8 En el servidor Pero tú de que vas chaval Que quieres Que vaya hacia los grandes O que Flipado de la vida Ahí 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 Peléa de titanes Estoy en el 8 Estoy a tope A ver cuánto duro Hasta que venga uno grande Me pegue un soplío Y me haga cataclash Porque es que los grandes Son muy grandes Es el problema Más gordo del mundo Polonia Mira aquí cabrón O no O no me digas Que me he dividido Para nada Joder Puta de olos Esto no Esto no puede ser A ver si nos fusionamos Aquí de momento Vamos aumentando Soy el séptimo Del servidor El séptimo El séptimo Vaya tela Parece que no haya estudiado En mi vida Macho Vale Venga Empiezan a fusionaros Tío Ojo Ojo La caca Ojo La caca Que es muy grande Esa caca Vale Fusiono Ahí está Fijaros Soy el noveno Y fijaros Si soy grande Eso sería una persona Normal Más o menos Normal O sea No os creáis Que es muy pequeña ¿Qué? ¿Qué pasa Jeff? Mejor casi Que me voy ¿Vale? Que ese otro Es un pelín Más grande Que yo Mira Polonia Polonia Chaval Ya en cuanto Acabe esta partida Como ya mi objetivo Lo he conseguido En cuanto Acabe esta partida No No sigo Me tira un virus Me tira un virus El cabrón Para reventarme Joder Puta ¿Qué crees? Que me va a perder La avaricia La gente está flipando A mí no me pierde La avaricia Que me gusta Que me gusta estar Dentro de ti Y perderme contigo Entre la oscuridad Estoy el octavo otra vez A ver cuánto duro Hasta que se me coman No duraré mucho Pero bueno Ahí estoy De momento Aguantando Mi objetivo Lo he conseguido Que era meterme Entre En el other world Y lo he conseguido O sea que Por lo pronto Soy feliz Ahora mismo Vale Sería más feliz Siendo el primero No Pero esto ya es Una cosa más Más imposible A ver la caca Es que no me fui Nada de la caca Porque unas veces Va blanda Otras veces Va dura Y así no se puede vivir Con esa indecisión Este está Queriendo que lo siga Y no lo pienso seguir Vale Nazi Estoy aquí otra vez Aquí pego una cazada buena Uy 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 El virus Uy el virus Fuck you nena Se nena Se nena Fuck you nena No No Me va a tirar una bolita Y me va a atrapar Ahora mismo Estoy jodido Ah vale No Si si Estoy jodido Por este gacho Este gacho Se va a fusionar Y me va a tragar Si está fusionando Tengo que pirar de aquí Ya Vale, a ver si ya me trago Ya puedo comerme A mi mismo, macho Fua, chaval Tengo que salir de aquí ¿Qué pasa? Buah, pero esto es muy grande No creo que me dejara tragarme Normalmente cuando son de un tamaño parecido al tuyo No dejan que te los tragues Estoy tenso, ¿eh, macho? Estoy muy tenso Vamos, debo tener 40 o 50 minutos grabos ya en el Camtasia ¿Veis? Es que ahora, por ejemplo, se va con un pelín más de miedo Sabes que hay gente mucho, 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 mucho más grande que tú Pero ya con este tamaño ya es una cosa que dices Bueno, ya todos, todos no me pueden dar Me la pueden liar, eso sí, ¿eh? Me la pueden liar y me he liado Pero no me pueden dar Yo me mantengo en el ladder board Que es importante Mantenerse Ese es más grande que yo Así que me voy yendo Por el mismo camino Que he venido Me voy a ir No me va a perder la avaricia No me pierde la avaricia Pero el Latvia se va a hacer Con mi posición seguramente Uy, se me ha metido uno ¿Este qué? Hostia Bueno, 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 bueno Aquí está la cosa Está dura la cosa aquí Estoy octavo pero está dura la cosa Joder, macho Qué tensión Uf, ufa, qué bolitas de huevos Vamos aquí a coger bolitas Algo haremos por lo menos ¿Qué pasa, tío? Tío ¿Qué pasa, tío? Tú, 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 cuando amaneces conmigo y nuestros cuerpos desnudos sienten frío. Ya vuelvo a estar ahí. Y sí, espérate, JFK. Que, uff, 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 este se va a aventar el hijo de puta. Es que vas tan lento que es que no te da ni tiempo, macho. A ver, tú, tírame mierda, tírame lo que quieras. Fijaros, ese es uno que habrá empezado ahora mismo, hace un rato. Mirad cómo baja a coger las pelotitas, pobrecito. Y yo he estado ahí, chiquitites, y he estado ahí. Ahí estoy, un bolote, a por ese que voy. Ahora, uno que me trajo. Yo voy a por ti, cabrón. Que he visto que no eres más grande que yo, no. Y yo aquí, perdiéndome cuarto milenio, es que de verdad, eh. Por vosotros, chicos, por vosotros. Uy, 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 uy. Acá sí que me voy a marchar, eh. Por el mismo camino que he venido. Hostia, cómo corre tanto el cabrón. Si es más gordo que yo. Fuck you, nena. Fuck me, baby. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. No, 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 no. Por mucho tiempo. Tan loco fuerte y abrazo. Sin medidas. V.I.H. Espérate que no me acerque un poco más, que le lanzo una pelota y lo dejo más tieso que un ajo. Bueno, a ti te voy a atrapar. A tomar por el culo. Y a ti, si te dejas también. Mira, estoy sexto ahora mismo. A un punto no me puedes tragar V.I.H. Vamos, ya por pedir, pedir. En el tercer puesto ya sería, vamos. Estar sería demasiado ya. Pero bueno. Oye. Tampoco me esperaba llegar al sexto y he estado sexto. Y hasta que no me coman no pienso dejar de jugar. O sea que. Por ahí no voy a entrar. A ver si empezamos a unirnos. Porque como os digo, los virus revientan, ¿vale? Entonces por eso no entro. Uy, uy, casi se me revienta el ordenador. Es que lo he visto venir. He visto una raya por medio de la pantalla. Viene aquí, viene. Vale, ya estoy feliz. El UBS está un tono por delante mío. O sea, por detrás. Chaval, tercero. Me he metido en los tres primeros. Buah, chaval. Buah, soy la pole de las poles. Vamos a ver. Ya soy demasiado, vamos. Demasiado, tío. Soy demasiado. ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas, nene? Uf, uf, uf. Fuck yo, nene. Venga. Uf, uf. Me está. Hijo de puta. Se está retroalimentando. No. 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 Qué cabrón. Pues nada, chicos. No.